sean bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único su servidora Claudia Muñoz con un tema más que por supuesto va a traer bienestar a usted y a toda su familia hoy quise traerles el tema de las células madre y es algo que hace mucho rato que se está hablando y se han logrado muchos buenos resultados con respecto a éste a estos estudios de las células madre pero quería traérselos porque creo que es importante que usted sepa lo maravilloso que usted es y a la misma vez darle el crédito al que al que creó todas estas cosas que es por supuesto a nuestro señor jesús es tan maravilloso ver y me seguiré maravillando al conocer cada detalle de nuestro cuerpo que lo invito a que usted también se maraville porque usted es una obra de arte y es algo que como les dije ustedes son únicos y preciosos para dios y tiene que verse así porque es importante que tome en cuenta y aprenda muchísimo más de lo que es su cuerpo para que usted lo pueda ayudar a seguir trabajando y a seguir haciendo lo que él sabe hacer que es mantenernos vivos bueno como les decía el tema es las células madres y vamos a saber exactamente qué es la célula madre lo podemos resumir de alguna manera que es la materia prima que tiene el cuerpo para producir las otras células pero lo interesante de la célula madre que tiene muchas otras formas diferentes de que se encuentran en el cuerpo porque hay otras células también pero la célula madre se reproduce y vuelve a ser más células madre pero como les digo a la misma vez produce otras células que van a llevar a otras funciones especializadas dentro del cuerpo todos estos estudios todos estos científicos que se han básicamente especializado en estas células madre han encontrado que hay muchas enfermedades que sean que se pueden tratar y que se pueden llevar a un buen término si usamos nuestras células madres o las potencializamos que eso es muy importante y hay enfermedades que han sido tratadas con células madres como la diabetes la artrosis la leucemia aguda también el síndrome melodiplástico también en los linfoma y otros trastornos de la proliferación celular sanguínea todos los estudios han llevado a que no solamente nuestro cuerpo tiene células madre y que como les digo se se produce dentro de nuestro ser sino que también los alimentos y todo lo creado tiene células madre entonces nosotros podemos ver que el creador se dedicó y fue tan minucioso en cada una de las cosas que creo como usted que es único que es importante que nosotros tomemos en cuenta esta maravilla de las células madre porque las podemos potencializar y yo estuve averiguando cómo lo podemos hacer y es interesante que nuevamente caemos en el tema que aunque parezca repetitivo pero es necesario que lo tomemos en cuenta la alimentación pero más que la alimentación entremos en la nutrición porque una cosa es alimentarse y la otra es nutrirse y entonces vamos a entender un poquito la diferencia porque comer podemos alimentarnos de muchas cosas pero el nutrirnos es entender específicamente que nuestro cuerpo está en necesidad de algo de la naturaleza o de un alimento muy específico para que nos pueda ayudar a que nosotros podamos tener buena salud como les digo las células madres han llevado a que los científicos por supuesto vayan a los extremos muchas veces al cual ustedes yo creo que muchos de ustedes vieron en las noticias cuando se clonó una oveja bueno lo que han querido hacer es justamente clonar nos a nosotros pero gracias a dios hay gente que aún respeta y honra al creador y le da su lugar porque nosotros no podemos ser dioses digamos o creernos dios para poder hacer a otro ser humano y clonarlo sino que creo que todo va en ayudar o ayudarnos con el conocimiento de esta materia a poder ayudar a que nosotros tengamos un bienestar y una salud que nos permita hacer las labores que hacemos porque cada uno de nosotros aparte de ser tan únicos también lo que usted hace es único muchas veces podrá decirse que la gente hace cosas y todos trabajamos hay muchos abogados hay muchos dentistas doctores bueno nombremos muchas especialidades o muchas áreas de trabajo pero es usted el único que hace las cosas como usted las hace entonces esto es importante que tomemos en cuenta porque aunque yo estoy hablando de las células madres pero este tema tiene muchas otras ramas que es muy importante que usted las tenga en cuenta también porque como seres humanos somos únicos y hay que apreciar esa esa condición y como le digo sus células madres tienen la habilidad de crear más células madres y a la misma vez a la misma vez otras células que se especializan como le digo en otras áreas del cuerpo hay células madres de los huesos células madres de los músculos entonces vamos a estar viendo que la alimentación es sumamente importante para potencializar estas células para ayudarlas a seguir manteniéndose en el cuerpo y básicamente para seguirse desarrollando porque lo interesante de todo esto es que usted puede ver que su envejecimiento se puede aún dilatar gracias a tener una célula madre saludable y ella lo va a ayudar a tener buenos músculos buenos huesos sus organismos por dentro va a estar trabajando de una manera que a lo mejor cronológicamente usted puede estar creciendo en años pero su cuerpo todavía se está manteniendo en un año más joven de lo que usted puede pensar de hecho es que hay en europa un examen de nutrología y que tengo entendido una de las personas que que nosotros hemos estado trabajando con cayani como ustedes saben que yo les he hablado de este producto pudo pudo ver que al estar usando el producto ya por un tiempo su examen de nutrología dio que básicamente había podido regresar entre 8 a 10 años o sea su cuerpo estaba más joven por dentro que lo que era por fuera entonces yo les digo es importante entender cómo podemos cuidar nuestras células madres nuevamente nuestra nutrición y qué es lo que hace que la célula madre se pueda mantener y seguir regenerando y ésta pueda seguir regenerando los otros tejidos es que a usemos los antioxidantes nuevamente en nuestra nutrición hay alimentos que son poderosamente antioxidantes y éstas ayudan justamente a la célula madre a mantenerse y a seguir regenerándose y a seguirse produciendo dentro de nuestro cuerpo ayudando a nuestro cuerpo justamente a mantenerse joven y no solamente eso sino que a mantener esa es esa mantención interior que necesita nuestro cuerpo para poder evitar enfermedades y la alimentación como le digo es tan importante que nosotros tenemos que entender que al nutrirnos correctamente nuestro cuerpo no tendría por qué enfermarse hasta ese nivel podemos llevar nuestro cuerpo si nosotros le ponemos atención a esto por eso traje unos alimentos que ayudan a regenerar el tejido muscular traje traje ese ese ejemplo para que ustedes pudieran entender está la zanahoria el albaricoque en la naranja o el kiwi verduras de hojas verdes o sea y usted puede elegir el el brócoli el coliflor el aceite de oliva y aún hasta el vino tinto muchos doctores nos han recomendado que es bueno tomarse una pequeña copa de vino tinto en la noche o sea en la cena porque ayuda a nuestras arterias bueno yo le digo todo eso es alimento por supuesto nuevamente todo me es lícito más no todo me conviene cuando yo hablo de eso es cuando la persona no ha abusado de este de del licor porque por supuesto la persona que ya ha abusado el tomarse una copa le va a producir problemas en su en su hígado en su páncreas y bueno usted ya sabe o sea lo que yo estoy hablando le es querer evitar enfermedad y la enfermedad se evita ayudando a nuestro cuerpo a mantener los radicales libres muy controlados y cómo se hace eso con los alimentos que producen estos antioxidantes ayudándole al cuerpo a mantenerse a niveles que él pueda funcionar de una manera como le digo con eje cíclico todo esto es cíclico y ayudar al cuerpo con nuestra con nuestros alimentos con la nutrición que ponemos dentro de nuestro cuerpo le va a hacer la diferencia también quería comentarles que el poder ser regenerar nuestra célula es un milagro porque nuestro creador lo hizo así pero tenemos que verlo de esa manera porque si usted quiere realmente un bienestar en su ser usted tiene que ayudarse mentalmente y espiritualmente y como le dije físicamente para poder que su cuerpo esté en armonía y por supuesto como les digo estas células madres van a hacer la diferencia en su cuerpo hemos tenido un stop y esto nos ha estado mostrando que lo más importante es cuidar nuestro cuerpo pero allá afuera usted ha visto hay muchas comidas rápidas no digo que sean todas malas pero usted necesita entender que la comida y el tiempo de comer es un tiempo que usted se tiene que dedicar a sí mismo para que su cuerpo pueda asimilar lo que usted come y que usted pueda de verdad estar tranquilo porque eso también ayuda a que su cuerpo puede hacer el trabajo que él necesita hacer esta vida rápida que habíamos estado llevando nos ha mostrado que no tenemos buenos resultados en la carrera si vamos a correr tenemos que aprender a correr y saber en qué vamos a correr pero en la alimentación y en el cuidado nuestro en esto tenemos que hacer un stop y como les digo dios ha sido tan bueno que nos dejó unas células madre que se regeneran por sí mismas pero nosotros necesitamos entender que la alimentación en la nutrición es esencial para que ellas se puedan mantener saludables y nos puedan seguir ayudando a mantener enfermedades de distancia y también por supuesto aún hasta nuestra apariencia porque hay células madres dentro de nuestra piel que también nos van a estar ayudando a mantener la apariencia que nosotros podemos tener y en esto quiero invitarlos a que puedan también ir a ver a flores que está hecha de la esencia de este producto está hecho de la manzana suiza de las células madres de la manzana suiza y quiero comentárselos porque esto es un alimento para su piel no es un realmente una cosa para hermosearla sino que es para cuidar su piel de afuera hacia adentro y quiero invitarlos cordialmente para que pasen por bienestar único punto cayani punto net y allí revisar flores todos los ingredientes que tiene y los que no tiene que son muy importantes también bueno esto ha sido todo por hoy día espero que esta información y este llamado de de atención de alguna manera para usted puede hacer la diferencia mañana no sólo en usted sino en toda su familia queremos ayudarlos bienestar único está aquí para poderle dar una herramienta o respuestas a muchas inquietudes o preguntas que ustedes pueden tener bueno esto ha sido todo como les digo espero verlos la próxima semana y no se olviden a las 9 de la noche todos los martes aquí en bienestar único a través de ovm radio la primera muchas gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche sólo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor y y CC por Antarctica Films Argentina